Me complace mucho dar inicio a una serie nueva de encuentros académicos que hemos decidido titular desafíos clínicos en gastroenterología y lo hemos llamado así porque hemos querido traer un modelo de enseñanza y de aprendizaje compartido en el cual nosotros y ustedes vamos a presentar aquí casos de la vida real que se están focalizando no en una enfermedad específica sino en un síndrome porque los pacientes a nosotros no nos consultan por hepatitis C ni por hernia y tal sino nos consultan por disfagia o nos consultan por diarrea o nos consultan por intericia. La intención de hacerlo de esta manera es tomar el motivo de consulta de los pacientes presentando casos de la vida real que en este caso corresponde a disfagia y cada una de las presentaciones tendrá después una sesión de preguntas y de discusión de 5 minutos, los casos más o menos son de un cuarto de hora y posteriormente el moderador va a presentar un enfoque general del tema. En este caso hemos escogido disfagia debido a que la disfagia es un síntoma de muy alta prevalencia, afecta una muy buena proporción de pacientes especialmente los pacientes adultos y son muchas las especialidades que están involucradas. Los otorrinos, los neurólogos, los terapistas de lenguaje y por supuesto los gastroenterólogos. La disfagia es un síntoma que es huérfano en ese sentido porque todos tienen su participación pero realmente un enfoque global por cualquiera de las especialidades siempre es corto. Vamos a hacer esta noche una presentación que consta de tres partes. La primera es un caso de paciente con disfagia con un evento de impactación alimentaria. La segunda son dos casos de pacientes con disfagia y dolor torácico y al final vamos a hacer un enfoque clínico de la aproximación diagnóstica del paciente con disfagia en virtud de que en este momento disponemos de muchas herramientas para hacer el acercamiento diagnóstico. Entonces, disfagia, ¿cómo se estudia y cómo se maneja? Los objetivos pedagógicos es presentar casos reales de pacientes con disfagia y discutir las opciones de manejo, describir la estrategia racional de diagnóstico de la disfagia basándose en los síntomas y la historia clínica y proponer un algoritmo diagnóstico para el estudio de disfagia en adultos. Me complace presentar a nuestro primer conferencista que es el doctor Mario Humberto Rey, quien es el coordinador de la unidad de gastroenterología del Hospital Universitario de la Samaritana y de la Universidad de Nuestra Señora del Rosario. Bienvenido, profesor. Gracias, Luis Fernando. Muy buenas noches para todos ustedes. Gracias por su asistencia. Gracias al laboratorio CMK por patrocinar esta nueva actividad académica de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, que esperamos sea para todos de bastante utilidad y fructífera. Vamos a hacer la presentación de un caso clínico, vamos a hacer una muy pequeña revisión y vamos a plantear ciertas cosas importantes que a veces dificultan el diagnóstico y el manejo de estas entidades. Se trata de este primer caso, es una paciente joven, una mujer de 18 años de edad, natural y procedente de Bogotá, estudiante, que realmente no conocemos inicialmente desde la primera consulta, sino que la comenzamos a seguir desde una manometría a la cual fue remitida y a partir de ahí comenzamos a hacerle el seguimiento y enfocar el tratamiento de la paciente. El cuadro de ella comienza un año atrás cuando empieza a presentar episodios intermitentes de pirosis, pero sobre todo episodios de disfagia que se presentaban a repetición y eran exclusivamente parasólidos. La paciente adicionalmente tenía algunos síntomas de dispepsia leve y ella tomaba de manera irregular o antiácidos o inhibidores de bomba de protones, con lo cual experimentaba temporalmente mejoría, pero posteriormente volvía a presentar la sintomatología. Nunca hubo síntomas constitucionales y refiere que en una oportunidad durante una comida presenta una impactación esofágica con un pedazo de carne. Ella intenta realizar en la casa múltiples maniobras para desimpactarse sin lograrlo, razón por la cual acude al servicio de urgencias, pero mientras espera ser atendida espontáneamente presenta desimpactación del bolo alimentario. Cuando pasa a donde el médico ya se encontraba completamente asintomática y el doctor que la ve en urgencias no realiza ninguna intervención terapéutica, sino que simplemente le sugiere que de manera ambulatoria se realice una endoscopia. Su único antecedente de importancia, una rinitis alérgica desde la niñez y la paciente presentaba un examen físico completamente normal. La paciente asiste a su endoscopia de manera ambulatoria. Durante el procedimiento el endoscopista encuentra unas lesiones blanquecinas en todo el esófago que se presentaban más intensamente en esófago medio y en esófago distal. Por las características de estas lesiones sospecha una posible infección moniliásica y con un diagnóstico de una candidiasis esofágica le cuenta la paciente el resultado y le sugiere que por estos hallazgos valdría la pena hacer unos estudios más profundos sobre todo desde el punto de vista de la inmunidad porque puede estar asociado a otras entidades como el HIV. Esto le genera gran angustia no solamente a la paciente sino también a la familia. El doctor durante el procedimiento toma dos biopsias de esófago distal las cuales el resultado descarta o no muestra infiltración o presencia de hongos en la mucosa y solamente se encuentra una pequeña inflamación en la lámina propia sin ningún otro hallazgo adicional. Con estos resultados la paciente asiste a su médico de cabecera con una angustia importante por la preocupación de una posible infección por HIV. El doctor le realiza estudios generales dentro de los cuales solicita un HIV el cual es negativo y con los hallazgos endoscópicos de la posible moniliásis esofágica comienza un tratamiento durante dos semanas con fluconazol. La paciente lo realiza de manera muy estricta sin presentar mejoría de la disfagia durante el tratamiento ni después del tratamiento. Por tal razón nuevamente consulta y ante la persistencia de la disfagia su médico tratante decide ordenarle una manometría de alta resolución. La paciente es llevada a la manometría donde la conocemos nosotros la cual es completamente normal pero a partir de este momento nosotros comenzamos a hacerle seguimiento del caso y nos encontramos en este contexto de una paciente joven con un cuadro de disfagia para sólidos de un año de evolución con una posible infección moniliásica para la cual recibe tratamiento con la cual no responde y nos vemos hasta ante esta disyuntiva de cómo enfocarla y qué hacer a partir de este momento. Nos planteamos estas cuatro opciones para seguir de conducta. No sé si alguno de ustedes quisiera opinar de cuál sería la mejor alternativa en este momento para seguir con la paciente. Yo creo que los hallazgos endoscópicos son bastante subestidos de esofagitis geocinofísica. Por lo tanto la repetición de la endoscopia con al menos siete biopsias en los tres segmentos nos va a permitir un diagnóstico definitivo. La ausencia de datos en el estudio manométrico todavía subraya más el diagnóstico de esofagitis geocinofísica. Muy bien doctor. ¿Alguien más quiere comentar algo? Pues nosotros exactamente pensamos lo mismo. Primero que teníamos que intentar aclarar el diagnóstico antes de hacer cualquier tipo de intervención terapéutica. Pensamos que unas imágenes no nos iban a ayudar para absolutamente nada. Aunque la paciente tenía una alta preocupación por la infección por HIV, pensamos que no se trata del contexto de una paciente con una posible enfermedad. Iniciar de manera empírica inhibidores de bomba de protones pensando en un posible reflujo probablemente no sería la mejor conducta y por eso decidimos repetir la endoscopia y tomar un buen set de biopsias. La paciente asiste a su endoscopia. Se encuentra todavía el exudado blanquecino que se había encontrado en la primera endoscopia que se le realizó. Se le toman seis biopsias tanto de esófago distal como de esófago proximal y el reporte de estas biopsias nos informan una hiperplasia importante de la capa basal y un infiltrado eosinofílico de más de 50 eosinófilos por campo de alto poder. Y en el contexto, como bien lo dijo el doctor, de una paciente con disfagia de un año de evolución con unos hallazgos endoscópicos sugestivos y la presencia de esta cantidad de infiltrado eosinofílico se hace el diagnóstico de una esofagitis eosinofílica. Bajo este diagnóstico el paso siguiente era plantearnos la terapéutica que íbamos a seguir con esta paciente. Teníamos estas opciones de iniciarles esteroides sistémicos o iniciarles esteroides tópicos o iniciar una dieta restrictiva o hacer una prueba terapéutica con inhibidores de bomba de protones. ¿Alguien quiere opinar sobre la posibilidad de manejo que podríamos tener con esta paciente? Nosotros nos decidimos por iniciar la prueba terapéutica con inhibidores de bomba de protones. Ahora más adelante vamos a encontrar la razón por la cual se tomó esta decisión. Y la paciente recibió esomeprasol 40 miligramos doble dosis al día durante 8 semanas presentando una respuesta espectacular de la sintomatología. La paciente le desapareció la disfagia, nunca más volvió a presentar episodios sugestivos de impactación y a las 8 semanas de tratamiento estando ella completamente asintomática se decide repetir la endoscopia y evaluar y se encuentra que la endoscopia es completamente normal. El exudado blanquecino había desaparecido y dentro de todo el set de biopsias que se toman, que son 6, solamente en una de ellas se encuentra algo de infiltrado eosinofílico pero menor de 10 eosinófilos por campo. Con este diagnóstico vamos a hacer una pequeña revisión muy corta de esta entidad. Sabemos que en los últimos años la esofagitis eosinofílica ha sido definida como una enfermedad esofágica crónica que está mediada por una respuesta alérgica e inmune y que básicamente en adultos los síntomas van a estar dados por disfunción esofágica que básicamente son dos, disfagia e impactación y sobre todo que en la endoscopia encontremos un infiltrado eosinofílico mayor de 15 eosinófilos por campo de alto poder. Pero esta enfermedad desde su inicio ha estado directamente relacionada y asociada con la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Sabemos que el hecho de tener esofagitis eosinofílica no excluye a los pacientes que también puedan tener una enfermedad por reflujo gastroesofágico y esto hace que a veces sea difícil el diagnóstico y el tratamiento final. Estas dos entidades han estado siempre muy íntimamente relacionadas y a veces su diferenciación se hace compleja. Los criterios diagnósticos actuales para la enfermedad son los síntomas de disfunción esofágica que acabamos de mencionar, los hallazgos endoscópicos en casos de que estos estén presentes porque no en todos los pacientes lo van a estar y la inflamación esofágica por eosinófilos mayor de 15 por campo de alto poder. Pero siempre que tenemos unos criterios diagnósticos sugestivos de la enfermedad debemos tener consideraciones para confirmar el diagnóstico. Lo primero es que la endoscopia ojalá la realicemos sin que el paciente esté bajo tratamiento de inhibidores de bomba de protones con el fin de poder tener un diagnóstico mucho más preciso. Segundo, siempre que estamos ante la entidad debemos descartar una eosinofilia tanto local como sistémica para poder hacer el diagnóstico. Siempre que sospechemos la entidad y vayamos a hacer toma de biopsias no solamente las debemos hacer del esófago sino también deberíamos hacer biopsias de estómago y duodeno para poder descartar otro tipo de entidades diferentes a la esofagitis eosinofílica. Cuando tenemos por alguna razón solamente la presencia del infiltrado eosinofílico sin clínica y sin hallazgos endoscópicos debemos cuestionarnos si realmente este paciente tiene o no tiene la enfermedad. La pHimetría en las guías presentadas en el año 2014 tenían una recomendación baja con un nivel de evidencia muy baja. Estos criterios que son de la Sociedad Europea de Esofagitis eosinofílica ellos sugieren que no es necesaria tenerla como parte del criterio diagnóstico de la enfermedad y sabemos que los pacientes van a responder de manera adecuada usualmente al tratamiento. Usualmente lo que encontramos es un paciente joven adulto joven o adolescente mayor no tiene una raza en especial se puede presentar en cualquier grupo étnico aunque sí sabemos que es mucho menos frecuente en la raza negra y se ve con mayor frecuencia en caucósicos, en gente blanca, no hispánica y que la clínica, aunque no es patognomónica en el adulto siempre va a estar dada por disfagia y episodios de impactación esofágica. En los niños va a ser mucho más difícil la aproximación diagnóstica porque la clínica va a ser mucho más variada en niños podemos encontrar dolor abdominal dolor torácico, náuseas, vómito deficiencia en el crecimiento reflujo que no responde a tratamiento y se ha considerado como reflujo refractario siempre que los pediatras se ven enfocados a una patología como esta pues tienen que ser mucho más acuciosos en los adultos es un poco más fácil sospechar la enfermedad cuando ella se presenta y endoscópicamente hay ciertas características que sugieren la presencia de la enfermedad lo más llamativo y lo más frecuente son la presencia de los surcos longitudinales o los anillos esofágicos que se presentan en más del 70% de los pacientes con esofagitis eosinofílica pero no son los únicos hallazgos con mucha frecuencia se puede encontrar también un exudado blanquecino que es dado por la gran cantidad de infiltrados eosinófilos que se encuentran en la mucosa que produce este tipo de hallazgo a la endoscopia y cuyo principal diagnóstico diferencial es la moniliasis esofágica que fue la razón por la cual probablemente el primer endoscopista que vio la paciente fue lo que sospechó y digamos que tenía razón en pensar que pudiese tener este tipo de entidad se pueden presentar otros hallazgos como pérdida del patrón vascular como edema de la mucosa y cuando la inflamación ya es crónica y se presentan fenómenos de remodelación esofágica se van a presentar las complicaciones que básicamente va a ser disminución de todo el calibre de la luz del esófago que se puede presentar por fibrosis o la presencia de estenosis segmentarias que también hacen sospechar que esta entidad puede estar presente pero tenemos que tener en cuenta que entre un 10 y 25% de los pacientes que son llevados a endoscopia con criterios clínicos sugestivos de esofagitis eosinofílica pueden tener una endoscopia completamente normal es muy importante como bien lo anotó el doctor en su intervención la toma de las biopsias se sabe que para poder hacer un diagnóstico preciso mínimo se deben tomar 5 o 6 biopsias tanto de esófago proximal como de esófago distal tenemos que acordarnos que la infiltración eosinofílica no es difusa sino que va a ser segmentaria y por esta razón podemos tener algunas o muchas biopsias sin el infiltrado eosinofílico que haga o que nos ayude a aclarar el diagnóstico por eso el número mágico ha aparecido en 5 biopsias tanto de esófago proximal como distal teniendo con esto una posibilidad diagnóstica que es superior al 95% de todos los pacientes y aparece que fue la razón por la cual hicimos nosotros nuestra terapéutica con la paciente en los últimos años un nuevo diagnóstico posible diferente a la esofagitis eosinofílica clásica que tenemos que es la eosinofilia esofágica sintomática que responde a inhibidores de bomba de protones se ha postulado que puede ser un nuevo fenotipo de la enfermedad en el cual el paciente va a tener tanto síntomas clínicos hallazgos que pueden ser sugestivos también en la endoscopia como criterios histológicos de la enfermedad en pacientes que no tienen criterios de reflujo pero que responden de una manera alta e importante a la medicación con inhibidores de bomba de protones desde el año 2005 al año 2009 comenzaron a aparecer los primeros estudios en los cuales se veía este grupo de pacientes que eran los pacientes que teniendo todos los criterios de esofagitis eosinofílica respondían de una manera muy adecuada a tratamientos con IBP y desde ese momento se comenzaron a hacer estudios mucho más sistemáticos para intentar buscar realmente cuál era la respuesta de este grupo de pacientes y se encontró que más o menos entre el 35 a 50% de los pacientes van a tener respuesta inicial a inhibidores de bomba de protones esta gráfica simplemente es para mostrarles cómo entre esofagitis eosinofílica y los pacientes que tienen una eosinofilia esofágica que responde a IBP todos los criterios son exactamente similares excepto en que los pacientes que responden a IBP van a tener una respuesta exactamente igual desde el punto de vista molecular a los pacientes con esofagitis eosinofílica disminuyendo toda la actividad genética y toda la actividad inflamatoria solamente con el hecho de utilizar inhibidores de bomba de protones en resumen se piensa actualmente que es un fenotipo común que entre un tercio y un 50% de los pacientes con eosinofilia sintomática van a responder a inhibidores de bomba de protones solamente se puede diferenciar la entidad cuando le damos la prueba terapéutica no hay ningún criterio ni clínico ni endoscópico ni histológico que nos ayude a saber qué paciente va a responder a IBP o qué paciente debe seguir con la cascada terapéutica convencional se sabe se sabe que en este grupo de pacientes los inhibidores de bomba de protones van a restaurar la mucosa y se cree que los inhibidores de bomba de protones pueden tener efectos no solamente antioxidantes sino antiinflamatorios sobre la mucosa esofágica disminuyendo la actividad de citoquinas la actividad de interleuquinas tanto la 5 como la 13 y que de esta manera al generar este efecto antiinflamatorio van a lograr mejorar clínicamente a los pacientes independiente de la actividad que tienen por inhibición de ácido se concluye en este momento que cualquier paciente con esofagitis eosinofílica por muy claro que parezca el diagnóstico primero debe recibir una prueba terapéutica con IBP a ver si este paciente está incluido dentro del grupo que va a responder a esta terapia si no responde y estamos digamoslo ante una verdadera esofagitis eosinofílica todo el arsenal terapéutica es el que hemos conocido siempre las dietas que van desde las dietas elementales que usualmente se utilizan en niños pero que son de muy difícil seguimiento hasta las dietas de eliminación que es las que utilizamos usualmente en los adultos los fármacos donde la piedra angular son los esteroides tópicos con una excelente respuesta a este tipo de medicamentos se han intentado otro tipo de medicamentos como inhibidores de leucotrienos terapia biológica antipurínicos pero ninguno ha mostrado hasta la fecha a ser superior al tratamiento con esteroides y los tratamientos endoscópicos en los casos de complicaciones que tienen los pacientes estos son los seis alimentos que deben ser retirados de la dieta en los pacientes que tienen diagnóstico de esofagitis eosinofílica y con ello encontramos una reducción de la sintomatología por encima del 90% y una mejoría en la parte histológica que está cercana al 70% si esto falla el paso a seguir es la medicación y como mencioné anteriormente la piedra angular son los esteroides tópicos básicamente dos la fluticazón y la budesonida con unas respuestas también muy importantes tanto en niños como en adultos y con unos efectos secundarios menores básicamente dados por la infección por cándida en cavidad oral o esofágica actualmente el algoritmo que se sugiere para todo paciente con eosinofilia esofágica sintomática con un recuento mayor de 15 eosinófilos por campo en la biopsia es que debe recibir ocho semanas de inhibidor de bomba de protones a doble dosis y si el paciente responde se trata de esta variedad de la enfermedad todavía hay dudas si se puede tratar también de una enfermedad por reflujo gastroesofágico pero desde el punto de vista terapéutico lo que se debe hacer es ajustar la dosis y continuar el tratamiento si el paciente no responde estamos ante una digamos verdadera eosinofilia esofagitis eosinofílica y el primer paso va a ser la dieta si el paciente responde a la dieta la vamos a ajustar y en la medida que haya buena respuesta clínica podemos intentar incluir nuevos de estos alimentos que hemos restringido algunos a ver si el paciente logramos encontrar cuál es realmente el alimento que le está generando la alergia si no lo encontramos pues debe mantener la dieta como se la planteamos inicialmente si el paciente no responde a la dieta debe ir a esteroide tópico si el paciente responde lo vamos a mantener también con mantenimiento y si fracasa tenemos dos posibilidades una que tengamos una complicación por el uso del esteroide tópico que sería una infección por cándida y en algunos casos se ha visto también infección por herpes o que tengamos una complicación mayor de la enfermedad dado caso el paciente debe ir a manejo endoscópico y posiblemente dilataciones para finalizar pues son tres opciones de este grupo de pacientes con eosinofilia esofágica que responde a inhibidor de bomba de protones lo primero que se está o que se propone es que pueda ser un reflujo atípico con endoscopia y con peachimetría negativas pero que sea el reflujo el causante de la inflamación esofágica y de la infiltración posterior de los eosinófilos o que se trate de una variante de la enfermedad que va a responder a los efectos antiinflamatorios de los inhibidores de bomba de protones o que se trate de una forma atenuada de la esofagitis eosinofílica que podríamos decir que es la misma enfermedad pero con una penetrancia menor que hace que responda a una terapia diferente que conocemos hasta el momento muchas gracias aplausos